Noticias Paraguay hasta las 3 de la tarde, en Monumental 1080 AM, nos pueden escuchar a partir de este momento. Estamos en un momento en que el Congreso tiene la presentación de varios proyectos para aumentar, voy a tratar de hacer una precisión de concepto con la doctora Decide, más y senadora de la Nación. Estamos hablando de aumentar impuestos, doctora, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Aumentar, así se dice. Aumentar, incrementar. ¿Perdón? Sí, aumentar, incrementar. No, porque por ahí leí, porque dicen, no, es ajustar y le dije yo no. De repente sería bueno también recordar cuál es el impuesto actual que tiene. Por ejemplo, el tabaco tiene una tasa del 18% ahora. ¿Las bebidas alcohólicas? Las bebidas alcohólicas tienen en este momento una tasa del 9, entre 9 a 13%. Dependiendo de qué bebida alcohólica sea. Depende del grado de alcohol. Del grado de alcohol. A mayor grado de alcohol, mayor impuesto. Soja. Y antes de soja, quiero ir a las bebidas azucaradas. ¿Tienen algún impuesto en este momento? Tienen 5%. Porque en ese caso, 5% aumento. 5%, y la propuesta es un mínimo de 10 y un máximo de 18. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda en la realidad un mínimo de 20. Pero como ya estamos viendo lo que está sucediendo, obviamente que nosotros ya estamos... Y lo otro que quería, antes de ir al impuesto a la soja, que también es un impuesto importante, en la región, para hacer un estimativo y una especie de análisis para saber cómo estamos en relación a la región. El impuesto al tabaco, el de Paraguay, es el más barato. Es el más barato e incluso con la modificación, porque nosotros que hicimos esta vez, tanto en el impuesto al tabaco, como en el alcohol, como en las bebidas azucaradas, que es lo que se hizo, porque ya... O sea, para hacer testimonio nomás, ya estamos viejos todos. Entonces, igual nomás salen con los mismos argumentos que después vamos a analizar seguramente. Entonces, el tabaco, por ejemplo, que tenía entre el 18 y el 22, en la realidad, nosotros tenemos que llevar al 50, porque en la región tienen del 60, del 70 y del 80. Y nadie quebró, no aumentó el contrabando, no perdieron en lugares de trabajo, pero nosotros aumentamos entre 30 a 40. O sea, ahí estamos haciendo esa concesión, pero lastimosamente del otro lado. Y a mí me parece bien, yo quiero aclarar esto. Ahora, también, como dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a partir de la base que los intereses de salud pública son irreconciliables, usa esta palabra, con la industria del tabaco, con la industria del alcohol, con las bebidas azucaradas y con la comida chataba. ¿Quién dice eso? La OMS. La Organización Mundial de la Salud. O sea, como diciendo, ¿verdad? Obviamente, son intereses irreconciliables. O sea, porque... ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué habla así? ¿Por qué? Y bueno, porque el tabaco, evidentemente, es irreconciliable con la salud de la población. No es que pueda decirlo a OMS, fuma un poquitito y no te va a hacer nada. O sea, es irreconciliable porque crea un daño en la salud. Yo creo que todos, independientemente de que seamos médicos o no sabemos, que las bebidas azucaradas y la comida chatarra, pero en este caso nosotros no estamos poniendo todavía lo que en otros países tienen, ¿verdad? Que es un impuesto a las grasas trans, que es la papa frita. Eso está todo con un impuesto altísimo. Porque el tema es cambiar la conducta, no es tanto recaudar. Cambiar el hábito. Es cambiar el hábito. Y está demostrado eso. Tampoco es una medida sola, ¿verdad? O sea, el impuesto solo no va a lograr cambiar el hábito ni desalentar el consumo. Eso vamos a partir. Por eso es que la recaudación, este es un impuesto que no trata luego de recaudar mucho, igual va a recaudar para el Estado. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se traslada al consumidor y esa es la idea. ¿Verdad? Que un paquete de cigarrillos, en lugar de costar 10 mil, cueste más. ¿Por qué? Y lo mismo, la gaseosa también cueste más. Imagínate que nosotros, la gaseosa en este momento es mucho más cara que el jugo de frutas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Trasladar el costo en gran parte porque sí se ha demostrado que desalienta el inicio en el caso del tabaco, el consumo en el caso del alcohol y las bebidas azucaradas, sobre todo en la gente que tiene menor poder adquisitivo y sobre todo en los niños y los adolescentes. O sea, desalienta. No vamos a decir que no existe porque ninguna empresa de Coca-Cola ni de tabaco, perdón, de Coca-Cola de gaseosa ha quebrado en el mundo, ¿verdad? Ni de alcohol. Pero la evidencia científica es sostenida y muy sólida, los que tienen investigaciones de 20 años o más, que desalienta con el tiempo. Por eso es que se dice, este es un impuesto regresivo. ¿En qué sentido? En que inicialmente es el consumidor, bueno, es como el IVA, que es un impuesto el que paga el consumidor, pero cuando uno hace un análisis costo-salud pública, lo que el Estado invierte en salud pública en estas patologías es progresivo con respecto a la salud pública y a los costos que tiene que invertir el Estado. Y también se ha demostrado otra cosa que sí. A lo mejor ahora todavía, pero en Chile, por ejemplo, ya hay estudios en la región. En el mundo hay estudios ya. Yo estoy hablando de estudios de investigaciones científicas que están publicados en revistas indexadas. No estoy hablando de cualquier cosa. Estos impuestos se llaman elásticos, vamos a decir, porque responde, la demanda responde a la elasticidad. Es decir, a menor precio, mayor consumo. Y al revés. O sea, por eso se llama, está muy influenciada y acá reitero, no es el impuesto solo. Es una serie y por eso el impuesto tiene destino específico que vamos a hablar seguramente después. Porque solamente... Podemos hablar ya ahora, es decir, suponiendo que se apruebe. Porque veo que en el caso de la Cámara de Alimentos y Beídas, están pidiendo audiencias públicas. ¿Eso va a ser posible? Mira, lo que hoy se decidió, hoy se trató en la Comisión de Hacienda, no se dictaminó porque se trata el jueves 15, ¿verdad? Se les va a invitar a una reunión, como siempre se ha hecho también con tabaco y qué sé yo, se les va a invitar. O sea, audiencias públicas en este momento no va a haber, pero por una sencilla razón, no porque no queramos audiencias públicas. Porque el Parlamento en este momento está tratando el presupuesto general de gastos. Y sinceramente ya no hay tiempo, ¿verdad? Entonces sí se le va a llamar a una reunión, así como nos reunimos en su momento con los representantes de la industria tabacalera. Vinieron a decir, tranquilamente, así en una mesa, el único que descompuso vaya a saber por qué, aunque algunas veces sabemos por qué, es José Ortiz, porque va en representación de la tabacalera. Y por supuesto se mezclaron todos los tantos ahí, porque él nos trató a nosotros de ignorantes y de que, ¿cómo se llama? De que estábamos siendo fruto de un lobby de compañías extranjeras. Entonces yo lo que le pido nomás a las empresas que tienen el derecho a hacer el lobby correspondiente, y espero que también el sector de salud haga el lobby correspondiente. El ministro de salud en Twitter por lo menos puso que está muy de acuerdo con el impuesto al alcohol y las bebidas. Hacienda también, ¿no? Bueno, Hacienda hoy justamente le enviamos una nota al ministro de Hacienda para que ponga, ¿verdad? Porque, por supuesto, a la hora de la verdad, en serio, los grupos de poder... Este es el tercer intento que nosotros estamos haciendo. De las bebidas azucaradas, del alcohol y del tabaco, es el cuarto. Y siempre se frustra por el camino. Y nunca escuchamos, por eso el jueves 15 pedimos que se va a tratar en mesa directiva que solamente tratemos estos puntos, porque son tres impuestos más el proyecto de ley de trazabilidad del tabaco. Entonces hay que tratar serenamente cada uno con sus argumentos, y no se puede tratar en una sesión donde hay 40 puntos del orden del día. Entonces la idea es esa. Pero eso es un acuerdo en la mesa... En la mesa directiva. En la mesa directiva se puede decir, bueno, vamos a tratar por ser estos temas que van a crear polémica, fricción, de eso no cabe la menor duda. Impuesto entonces al tabaco, a la soja, dijiste también... A la soja. A la soja, a la... Al alcohol y las bebidas azucaradas, que es el impuesto, y la trazabilidad del tabaco. Del tabaco. La trazabilidad, bueno. En teoría, hoy una publicación decía que se piensa, ¿De todo esto, 300 millones de dólares anuales o solamente del sector de tabaco? No, eso es solamente la soja. ¿Perdón? ¿Solo la soja? ¿100 millones de dólares es la soja? Sí. Es la soja. ¿Y cuál es el trato de la soja? ¿A cuánto se quiere? 10%. ¿Perdón? 10%. ¿A qué tipo? ¿En estado natural? Que es en estado natural, ¿verdad? Bueno, ahí con la soja hay dos proyectos, aclaro, que se están tratando de consensuar, que yo creo que no se van a consensuar tampoco. Está el impuesto que ha presentado toda la vida, el Frente Guasú, por su parte, y luego está el impuesto que presentaron en su momento la senadora Blanca, Lila Miñarro, y el senador actual, Fernando Silva Facetti. Sí, ¿verdad? Porque el Frente Guasú pretende grabar toda la cadena, ¿verdad? Y, sin embargo, el... ¿cómo se llama? El otro... Proyecto liberal. El proyecto liberal, y por eso que nosotros creemos que está mal ese proyecto, graba la exportación. Y ahí es que tienen razón, entre comillas, los ojeros cuando dicen. ¿Verdad? Pero entonces es un impuesto confiscatorio, dicen ellos, ¿verdad? Sí. Porque me va... lo que yo exporto se me va a quedar y me va a confiscar, ¿verdad? Entonces, sinceramente, nosotros tenemos una postura más allá de lo que sale. ¿Y cuál es la de ustedes, decir? No, nosotros estamos acompañando la del Frente Guasú, pero si nos sale a esta altura, yo creo que todos tienen que pagar igual ya. Irasis, Iragro, Basta, ¿verdad? Todo 10%. ¿Y nos pagan eso? Que no sale. Pagan mucho menos. Ellos tienen los... Pero pagan impuestos. ¿Por qué no pagan nada? No, ellos pagan, pero mucho menos que el resto, ¿eh? O sea, ellos tienen exoneraciones en todo... Cuando ellos exportan todas las maquinarias, que se yo, tienen exoneraciones. Tienen exoneraciones en el combustible. Tienen un montón de subsidios y exoneraciones. Que esa va a ser una discusión, porque la agricultura familiar, cada vez que se pide un subsidio, ¿verdad? Sin embargo, en el primer mundo, la agricultura familiar tiene un subsidio importante. En Europa ellos tienen un subsidio importante. Bueno, eso se va a discutir entonces. Pero estabas hablando del destino. Del destino, bueno. Suponiendo que todos los impuestos sean aprobados y se pongan en vigencia. Y ahí sí se hizo un cálculo ya, decidiría en total de cuál podría ser la recaudación. No, estamos haciendo un separado, ¿por qué? El impuesto al alcohol cuesta mucho. Ahora Hacienda por fin nos pasó, pero ahora recién. ¿Por qué? Porque el impuesto al alcohol está mezclado, vamos a decir, con... El impuesto al alcohol, a los perfumes, a las lociones, a los jabones. Pero Hacienda sí puede discriminar. Entonces ahora nos va a pasar, este es el impuesto. ¿Cuánto se recauda por el alcohol? Pero nosotros tenemos en el presupuesto así juntos el monto, pero ellos sí pueden discriminar y ahora nos van a pasar. ¿Cuál sería el destino? En este caso del alcohol y del, ¿cómo se llama? Y de las bebidas azucaradas. Es así. 50% va a salud. Y de ahí, otra vez, al centro de control de adicciones, que todos nos estamos quejando, que no tiene presupuesto, lamentando, mejor dicho, porque tiene que ver con el alcohol. Que en el Paraguay tengamos un centro de adicciones y que encima tenga lista de espera, ya te da una idea de lo mal que estamos. El problema. Porque una persona que decide voluntariamente desintoxicarse o que su familia no puede estar en lista de espera, porque va a desertar. Va a desertar. Eso está comprobado. O sea, en el momento que la persona decide o que su familia decide, tiene que entrar. Que iniciar. Tiene que iniciar. Y nosotros tenemos 70 camas. O sea, eso ya no da más. Y aparte se tiene que descentralizar, obviamente. Va a los programas de prevención y atención de enfermedades no transmisibles, al programa de salud mental, que nosotros no podemos... Acuérdate, acá estamos hablando de alcohol, ¿verdad? Entonces, esta parte está muy... Al programa de prevención de accidentes de tránsito, porque no podemos seguir. Por eso es que digo que no es solamente el impuesto. Si seguimos sin educación vial, que no es una campaña al año, y ahí también entran las municipalidades, todos tenemos que hacer nuestra parte. Las municipalidades no pueden seguir regalando registros como caramelo. Que también eso tenemos que ver. Y lo otro, que por supuesto va a salud en la parte de... del ministerio, no solamente en emergencias, porque en el proyecto inicial ya, en el que ya está vigente, un porcentaje del impuesto al alcohol está dentro de emergencias médicas, que es para la compra de prótesis, de endoprótesis, que son los clavos, lo que la gente conoce como clavos, y que todos sabemos la catástrofe que eso supone. Porque la persona accidentada no puede trabajar, están haciendo polladas, miles de cosas para conseguir un clavo, cuesta muchísimo, no solamente se usa uno, encima es así, vos te vas a una cirugía y se abre, vienen como en unos maletines. Entonces se abre y hay tres o cuatro medidas, y los cirujanos van probando ahí. Tienen que ir probando. Claro, o sea, no es que compras de A1 encima, por eso es que es tan caro. Y ya tiene el presupuesto, pero apenas es de un millón de dólares, y no le alcanza a emergencias. Si estamos hablando de crear centros de trauma en todo el país, esto tienen que tener, entonces también va. El 10% va también para educación, para la misma cosa, que es para prevención, para programas de educación. ¿Al ministerio? Al ministerio de educación, en un programa específico. Para financiar programas educativos. Sí, programas educativos. ¿Y cómo se incorpora en la malla? Está luego en la malla. Lo que pasa es que... No tienen fondo. Claro, no tienen fondo, entonces ¿qué hacen los chicos? Porque yo estoy de exámenes finales con mi hija de quinto grado. Entonces leen las señales de tránsito, leen esto, aquello, porque es lo que tiene, ¿verdad? Pero sin embargo, el ministerio en la realidad debería o poder pagar, o poder tener gente capacitada, o poder tener una estructura con voluntarios, que es muy difícil sostener un programa con voluntarios, que vayan específicamente, y que sea, aunque sea tres veces al año, se haga una demostración, ¿verdad? Miren, esto pasa, así se hace en otros países, con muñecos, con esto... Con simuladores. Con simuladores, con todo, ¿verdad? Y el 25% va a la Ley de Atención Integral al Cáncer, que es la ley que aprobamos luego la vez pasada, que ya está este impuesto. Y el 15% va al Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Que siempre estamos viendo cómo es los chicos, porque la mayor parte del Fondo de Deportes va al fútbol. Y se acuerdan todos los chicos que estábamos viendo por las calles, pidiendo cuando quieren viajar para hacer esto. Sí, para cualquier otro deporte. Para las otras disciplinas. Bueno, tiene una distribución y dice, fondos blindados, no gastos rígidos. Yo quiero aclarar eso, ¿eh? Porque están diciendo también, y con razón, yo entiendo la desconfianza. Más impuestos para más funcionarios, para más parásitos, para más operadores. Tienen razón en la desconfianza. Y nosotros tampoco queremos eso. Por eso es que está blindado así claramente a qué se va a tener que ir. O sea, ese monto de dinero va a quedar ahí. Y si no se logra invertir en los programas, no es que se transfiere a otros rubros, sino que se queda allí hasta que se pueda lograr. Pero hay gestión. Ese es el problema. Porque básicamente yo creo que la gente se resiste a pagar más impuestos, en definitiva, porque no ve que esos, digamos, servicios básicos que deberían estar absolutamente garantizados por el Estado funcionen, ¿verdad? O sea, vos seguís teniendo una mala educación, seguís teniendo un deficiente sistema de salud pública, seguís teniendo poca infraestructura. Entonces la gente dice más, más, más. ¿Y cómo hacer para asegurar que haya una buena gestión de esos recursos? Vos fijate que el Fondo para la Educación de Excelencia e Investigación, el FEI, ¿verdad? Que por suerte tiene un sistema que hace que se guarden los fondos, digamos, y no se malutilicen, o que no vayan a parar finalmente al presupuesto general de gastos de la Nación y se pierdan en algún oscuro laberinto, ¿verdad? Pero vos sabés que muchas de las cosas no se llevan adelante o no terminan de implementarse justamente por falta de gestión. No del fondo, sino de las instituciones que tienen que encargarse de eso, porque el Ministerio de Educación es el que tiene que llevar adelante los programas aprobados por el FEI, ¿verdad? Entonces, siempre volvemos al mismo tema, o sea, ¿cómo garantizar la buena gestión para que termine de funcionar esto, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, a ver, con el tema del cáncer, por ejemplo, yo por lo menos tengo confianza con la nueva administración, vamos a decir, y también con el anterior, pues yo trabajé muy acerca con el doctor Rolón. Ahora, no se le puede pedir a un programa que ahora, si todo esto se aprueba, el cáncer va a tener aproximadamente 30 millones de dólares. ¿Al año? Al año. ¿Cuál es el estimativo mínimo para que la gente no tenga que hacer polladas? Es 60 millones de dólares. No llegamos, o sea, apenas a la mitad estamos llegando, en la realidad. Y que conste que el cáncer no es solamente la quimio o la radioterapia, porque en la realidad el Instituto del Cáncer en este momento, vos te vas a la tarde, a la noche, los fines de semana, y no están solamente los médicos de planta, no hay guardia. Es decir, hay un déficit crítico de recursos humanos, no solamente en el cáncer, en todo el país. Entonces, muchas veces sí, pero por lo menos alivianar esa parte. Emergencias médicas está comprando, lo que pasa es que ya no se ve, porque apenas tienen presupuesto, le alcanza para dos meses. Entonces, todo el año ellos están viendo, o sea, ¿qué es lo que vemos ahora mismo? Hubo un accidente, creo que es muy conocido, de un chico. En este momento vamos a ver cómo se consigue la prótesis para este chico que tuvo el accidente cerca de un shopping mall. Ah, sí, sí. Sí, ayer fue tremendo. Bueno, porque ya no hay, en este momento ya, por supuesto, a fin de año ya no hay. En este momento también, en el cáncer, necesitamos de urgencia una ampliación de 3 mil millones de guaraníes para alcanzar febrero, que es cuando se puede usar el presupuesto 2019. Es decir, yo entiendo la desconfianza y claro que no hay todavía eficiencia, pero si es que hubiese eficiencia, yo les puedo asegurar que no, y vamos a estar así, así incluso, o sea, perdón, con el presupuesto que tienen, tampoco se le puede pedir mucha exigencia, es que es una cuestión así del... Pero, ¿qué le puedes pedir a un director de un hospital sin presupuesto que trata de hacer lo que pueda? Yo creo que la salud pública y la parte de educación también y todo, realmente estamos ya en... Y lo de adicciones ni siquiera se puede evaluar. Creo que el anterior director, porque ahora se jubiló el doctor Fresco, no me acuerdo el nombre del nuevo, ¿cuántas veces se fue a golpear puertas? Es decir, señores, empezó con 20, luego seguimos con 50 y logramos aumentar a 70 camas. Pero yo quiero hablar eso con la gente que dice, vamos a controlar en cuánto tiempo lo que vamos a controlar la evasión. Y sobre todo, ¿quiénes son los que evaden en este país? Porque los que pagan IVA, que son los que mantienen el Estado paraguayo, obviamente que no pueden evadir. Porque hay gente... ¿En serio que la gente muy pobre cree que no paga impuestos? Porque a ese extremo hemos llegado. Como hay muchas culpas, entonces la gente cree... Pero yo me he encontrado con personas, pero en serio, ¿qué te dicen? Es que yo no puedo pagar impuestos, mija. Es que vos estás pagando por el transporte, con el cuarto de hierba, con la comida. Ya estás pagando impuestos, ¿verdad? Y no condiciona a esto de aquello. ¿Qué pasa si la mayoría del país que mantiene el Estado, porque al final de cuentas, está bien, la salud pública o la educación pública es lo que no usan para esos sectores. Pero sí usan las rutas. Todos los bonos se fueron a la ruta, por ejemplo. Así que todos tenemos que pagar en la medida en que podamos. Doctora, me están pidiendo aquí que hagas una precisión, que todo lo que estás señalando respecto al uso y porcentajes se refiere solamente a impuestos que vayan a recaudarse de bebidas alcohólicas y las gaseosas. Este sí, sí. Este es monto que estamos hablando. Esto que estamos hablando. Nada que ver con tabaco y nada que ver con soja, son aparte. Son aparte. Bueno, porque un oyente me dice, pero entonces, ¿esa suma no más? No. Estamos hablando que lo que se recauda de la posibilidad de poner un impuesto de muy chupes, creo que al 10% era el mínimo que proponen al alcohol. Sí. ¿Verdad? El alcohol tiene 5, dijiste, ahora mismo. Es así. Las bebidas azucaradas tienen 5, ¿verdad? Sí. La Organización Mundial recomienda 20 en la realidad. Correcto. Y nuestra propuesta es mínimo 10, máximo 18, o sea que se va a quedar en el mínimo. Y el alcohol tiene del 9 al 13, de acuerdo al grado de alcohol. Y nuestra propuesta es del 13,5, porque hay bebidas que tienen poquísimo alcohol en la realidad, ¿verdad? Del 13,5 al 19, y el máximo, que son, ya estamos hablando de whisky acá, ¿verdad? El máximo, los que tienen muchísimo alcohol, obviamente, es del 18 al 26. O sea, del 9 al 13. Esa es la propuesta y está graduada. Ay, perdón. En la... Porque es así, ¿verdad? Porque tampoco es justo en el mundo, es de acuerdo al grado de alcohol, ¿verdad? De cada bebida, obviamente, que... Y nosotros en Paraguay tenemos... Porque siempre me dicen, a ver, ¿cuál es el grado de prevalencia del alcohol en el Paraguay? Nosotros no tenemos una investigación, pero sí tenemos una investigación de la encuesta de hogares que dicen que Paraguay es uno de los países que tiene lo que se denomina el mayor consumo por evento, ¿verdad? Que todos sabemos decir, los perros nos juntamos, ¿verdad? Y hasta reventar no se para más. Ah, ok. Por evento, no en promedio diario. En promedio diario no, pero por evento es el que produce la catástrofe. Cuando manejas, cuando caminas, o sea, ahí está nuestro problema. ¿Y la bebida mayor consumo o la bebida alcohólica mayor consumo es la cerveza? Es la cerveza. ¿Y qué impuesto paga hoy la cerveza? 9%. 9%. Y diría A13. A13. O sea, que no hay mucha... Depende del grado, ¿verdad? Porque cada cerveza tiene un grado diferente de alcohol. Redondear nomás para el oyente que me dice que todo lo que estabas mencionando tiene que ver efectivamente, señor, que me está escribiendo, solamente al dinero que se recaude por mayor impuesto a alcohol y a las bebidas azucaradas. Nada todavía estamos hablando de soja y tampoco de tabaco. Porque una suerte de disputa era, ¿por qué? Y entendimos todo por qué se trataba. Ah, solamente hablan del tabaco. ¿Por qué no le ponen al alcohol? Porque ahí hay otros intereses. Son grupos empresariales que, ¿verdad? Están en veredas opuestas, si es que políticamente hay que hablar. Y entonces, hoy se pone esta situación y, por supuesto, que salta a todo el mundo también. Y es normal. Yo decía, oye, a nadie nos gusta pagar más impuestos. A mí no me gusta. Sobre todo porque lo que dijo la doctora aquí. Ese impuesto en realidad se transfiere al consumidor. Porque en el caso, sobre todo, de alcohol, esa es la idea. Hacer que el acceso no sea tan fácil de modo a poder ahorrarle al Estado que se invierta en su salud y no se tenga recursos. Esa es un poco la conclusión. Así de eso. Bueno, vamos a hacer gracias a los amigos del canal. Mañana nos reencontramos.